Muy bien. Ese es el cronograma con el que empezamos, Juan, que tú nos mandaste al inicio, ¿no? Donde están todas las actividades. Entonces, lo voy a ir recortando. El plomo son las partes que ya se han ejecutado. Ya las partes en amarillo son las que estamos proyectando, que se están, algunas ya están en ejecución y otras ya están en coordinaciones. En este caso no hay coordinación. Listo, vamos entonces. Lo primero que hemos visto son las 30 jornadas de formación dirigida a 80 estudiantes universitarios. Conversábamos con Dayana. Ahora en septiembre, octubre, estamos iniciando con la Universidad Continental. Entonces, vamos a conversar Dayana para que pasáramos al siguiente semestre en abril para hacer con la César Vallejo. No sé si llegaste a conversar, Dayana, pero igual lo mapeamos así, ¿no? Sí, sí, Julie. Yo ahora voy a conectarme con él y ya también me llamó clara eso para decirle. Perfecto. Sí, porque ahí lo que me preocupaba es que ya había habido algunas conversaciones, entonces no vaya, no vaya a, digamos, a cortarte el vínculo, ¿no? Sí, no, no, él me dijo que le avisaron porque él también tenía varias actividades. Por eso avisarlo para coordinar. Perfecto. Listo. El siguiente taller es el de las 30 jornadas de formación, ay, perdón, el de las autoridades, ¿no? El de las autoridades, sí. En este caso ya estamos, Lima Este, estamos iniciando el último módulo y Quito sí estamos a la mitad del curso. Y Caja Marca de Taquito lo mandamos para el mes de marzo. Para justamente enero y febrero, que es época de lluvias, bueno, hacer las combinaciones, pero ya con más tranquilidad por conectividad, lo hacemos en marzo si todos están de acuerdo, ¿no? Siempre es bueno conversar, pero no se acuerdo, o lo pasamos a abril, ustedes sugieran, ¿no? Vamos. Estamos hablando también del diplomado. El diplomado definitivamente ya está en ejecución, termina en diciembre y ahí queda, ya terminamos. Realización del taller sobre derechos humanos, agenda 20-30, este está en plena ejecución, justamente está, me olvidé porque estoy haciendo la verificación de los chats para ya comenzar. Esto está haciéndose ahora septiembre y octubre, está en ejecución, ya, entonces también este tiene un proceso ya y termina en octubre definitivamente. El siguiente que tenemos es la realización del taller sobre enfoque de género, perdón, me equivoqué, este ya culminó, ya culminó, por eso estaba en plomo, disculpe. El que está en ejecución es el de abajo, ¿ya? Este culminó en el mes de mayo, que lo hicimos. Este es el que está en ejecución, que es el dirigido a 50 hombres y mujeres de las organizaciones en que estamos trabajando actualmente. Vale, vamos, después tenemos la realización de las 18 reuniones periódicas de coordinación de las coferas. Con ellas nos vamos hasta el mes de junio, justamente la última reunión periódica va a ser el 2 o 3 de junio, y con eso culminábamos las 18 reuniones. A pesar de que, claro, al principio ya todo eso ya se ha ejecutado, son exactamente 18 meses. Ya se está proyectado, ya está proyectado inclusive la del mes de octubre. Me han pasado ya la información de una persona que ha trabajado con la Frater, que los conoce a todos ustedes, con Sena Mugui, que no sé cuál es más, que trabaja, es contador y maneja toda la información que tenemos para el microciclo. Bueno, seguimos, tenemos las 10 reuniones entre mujeres líderes. En esto dijo Ivana que ya habíamos completado las 10 reuniones conjuntamente con las otras que hemos trabajado con la mesa y con la mesa de concertación, la mesa de discapacidad y la mesa de concertación. Sin embargo, vamos a seguir haciendo los conversatorios como quedamos, pero en forma espaciada un mes de por medio. Es decir, hemos hecho hasta acá cinco conversatorios, nos queda el sexto, estando un mes. Acá dejo dos meses, ¿por qué? Porque estamos hablando de diciembre, noviembre y diciembre, para que la gente, las chicas, todo el mundo esté abocado a sus amigas, a sus cosas. Y arrancamos otra vez enero, marzo y culminamos en el mes de mayo. Si todos están de acuerdo. O los hacemos simplemente mes por medio. No sé qué opinas. ¿Qué opinas? ¿Quién da más? Julio, ¿no dices que tiene que ser 10 reuniones? Claro, en ese son 10, pero Ivana... Ivana indicó todavía en la reunión anterior que ya aquí habíamos cubierto la meta. Ya teníamos más de 10 reuniones, porque acá entra también la mesa, las reuniones que tenemos con la mesa de discapacidad y las reuniones que tenemos con la mesa de lucha contra la pobreza de la municipalidad. O sea, ya ella dijo, ya acá hemos cubierto, pero entonces por eso aceptamos pasarlo un mes de por medio para darles la posibilidad al mes de agosto, justo el quinto. Y por eso, bueno, en vez de hacerlo todos, nos vamos a espaciar para que vaya hasta el mes de mayo del próximo año. ¿Están de acuerdo? Julia, ahí son los conversatorios, ¿no? Correcto. Serían los conversatorios. Claro, que dijeron que de ahora en adelante ya iba a ser cada dos meses. Cada mes. Por ejemplo, este es en agosto, ¿no? Septiembre, octubre, acá le toca la fraca. Como es diciembre, es un mes muy ajetreado para todo el mundo, le va a tocar a Fenamudit, ya le tocaría a Fenamudit, en todo caso, en enero. Ya no sería diciembre, como quien dice, vamos a descansar, digamos, el conversatorio para que las organizaciones también hagan sus propias actividades. Entonces, y arrancaríamos en enero, febrero ya no, en marzo, abril no, y terminamos en mayo. Ah, ok, ok. Ahora, si vemos por conveniente, de repente, ya no llevar a cabo este conversatorio, lo eliminamos, dependiendo de presupuesto y dependiendo de tareas que se vean como equipo. Por lo pronto, bueno, se puede proyectar, ¿no? Porque, repito, Ivana manifestó que ya este, este, este cubro, esta actividad ya había sido cubierta con las otras que ya había considerado de la mesa, porque me indicó que antes solamente con lo de la mesa ya cubrían esta actividad, ¿no? ¿Listo? Entonces, está claro, ¿no? Yuli, antes de pasar lo que es esta realización de 18 reuniones, las microciclos, para octubre ya hay fecha para que no se cruce con el diplomado, porque justo se estaba viendo el diplomado. La primera semana estábamos copados, entonces, para tener en cuenta. ¿Cuál es el pasado aquí, a Marisa, toda la programación? No, ¿de octubre? Claro, les he pasado la foto. Ya hay fecha, el 3 de octubre, si no me acuerdo, se hizo la microcicla. Todos los microciclos son de entre los cinco primeros días de cada mes. Pero ya octubre, incluso, ya tenemos, pues, repito, el docente que va a hacerse cargo. No me acuerdo el nombre, ya les pasaré. Pero ya hay fecha, está dentro de los pinagres que les procede todas las reuniones jurídicas. Yuli, se te escucha un poco bajo, no sé si mi audio es. Sí, hay un video que está perturbando. Sí, hay experiencia, ¿no? Sí. Bueno, a ver, este es un ratito, voy a cerrar acá. A ver, ahora me escuchan. Sí, ahora sí, se te escuchan bien. ¿Puedo compartirles un video en el mismo control? Puedo dejar de compartirles aquí en la pantalla que es el... Puedo compartirles un video de los que no hay. Este es el que les he pasado. ¿Lo están viendo? 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 ¿Hola? Sí, sí, sí se ve. Estamos, miren, hablando, ¿no? Hoy día estamos 14 de septiembre. Hoy día tenemos la cocería Canaucas. Tenemos el maestro. El maestro. Los camas legales se pasaron en especial a Uribe y Maríbe. Se reciben el maestro. Y también lo pasamos en octubre, ¿no? Ajá. Entonces tenemos de 3 a 5 la... La cocería Cancunar de 5 a 8 la cocería. En octubre. Estamos viviendo. El microciclo es el 5 de octubre. 5 de octubre de 6 a 8. Si no lo tienen, les mando otra vez el acción. Entonces ven acá, todo el ciclo ya está en mapeado. ¿Ven? Todo el ciclo. Noviembre ya tenemos el microciclo 5 de noviembre. De diciembre, teníamos el microciclo 3 de diciembre. ¿Ya? Yo lo voy a poner en el grupo del equipo. Nosotros le damos un cuadro respecto a esta vez que me voy a tomar. Esta vez que me voy a tomar. Para que... Me quedan más claro. Si hay algunas fechas que... Que quedan en el aire. Por ahí se va presentando algunas actividades donde las damos a acomodar. Como acá, por ejemplo, 24 de diciembre que teníamos ayer. Pero 25, 26 no. Entonces, sí. Acá podemos tomar esta ocasión. Ahora, yo no sé si puedo repetir. Se indica que se puede hacer cosas que se han terminado. No sé si se han terminado. Esa es la persona que se han terminado. Hola. Me preguntabas algo, ¿no? La verdad que no te confíes. Le corta. Claro. Y que en el diplomado, además, solamente son 10 doctores. Le pregunto a... ¿Pueden escuchar a Yuli? La verdad que no la he escuchado. Tampoco, nada. Ahora se escucha. Yuli, se escucha, pero con un poquito como de... O se acopla un poquito. Es raro la interferencia, ¿no? Ahora se entiende. La pregunta que me hacías, creo, no, no te ha escuchado. Yo decía que... Me ha dicho, no hago solamente tan 10 voceras. Sí, 10 voceras, exacto. Entonces, al marco que se cruce, no se cruce solamente son 10. Entonces, ya está proyectado, no podemos... No podemos... No podemos... No, Julián. No puedo... No puedo... Me doy... No puedo... No puedo... No puedo... Entonces, ya... No puedo... Aló, ahora sí se fue el sonido. No me puedo... Ya, sí, seguimos. hasta aquí alguna pregunta entonces aparte de la de Olvita Yolanda, John, Juan Dayana no Julián si se ve oportuno entonces hacer ese espaciado de esa actividad pues vamos bien, no hay problema la idea es no sé, por eso llamaba el equipo no sé si la idea y es lo que yo entendí ese día que si vamos a trabajar hasta junio que dijo Ivana el que manifestó en la última reunión el trabajo es hasta junio entonces entre comillas debemos de todas maneras yo pienso justificar el hecho de que vamos a tener una ampliación o vamos a estar más meses y tenemos que tener actividades porque si vamos a estar hasta junio sin actividades no tendría sentido entonces hemos hecho ya el grosso porque esto es lo más fuerte lo que es formación esta parte de mayo julio, julio, agosto septiembre, octubre realmente hemos hecho ya el grosso lo más fuerte pero hay pequeñas actividades que quedan como la César Vallejo Cajamarca luego tenemos bueno esto sí desde el principio se proyectó de esta manera los conversatorios que los vamos a extender un poquito dejando meses de por medio y y nada luego de acá también tenemos los encuentros con los periodistas no habíamos puesto fechas todavía los encuentros no sé qué fecha sería la más propicia podemos hacer uno este año y otro el otro año para hacer dos y para en qué en qué mes le podríamos hacer este año diciembre me decías tú ¿no? fines claro el día de periodistas es el primero de octubre lo podemos hacer a fines de octubre como en el marco de ese día ¿no? a fines de octubre ya pero voy a acabar el día o sea las cosas también el tiempo ya entonces lo proyectaremos el encuentro con los periodistas definitivamente para fines de octubre o principios de noviembre ahora si en fines de octubre es el día del periodista ¿qué fecha es el día del periodista? primero de octubre ah el primero entonces en el mes de octubre tendríamos que acoplar una de las actividades debería ser ¿no? sí octubre o noviembre o sea que diciembre es medio complicado ya entonces yo pienso que en noviembre sería no sé qué les opinan ustedes por motivos de tiempo o sea realmente encuadrar una actividad no se hace el día o sí hay más bien también apuntar que en noviembre tenemos la acción mediática tenemos que armar una acción mediática para el 25 de noviembre claro eso sí está mapeado la acción mediática aquí está en noviembre pero entonces acá también en noviembre apuntaríamos para trabajar octubre o sea ya empezaríamos a hacer las coordinaciones estamos claro puede ser la primera semana de noviembre para no cruzarnos con lo de la acción mediática ya perfecto y vas a avanzar un poco el plan para que lo veamos no sé si lo viste ya sí déjame trabajarlo te lo estoy mandando al transcurso de mañana estoy terminando de ver ahorita lo de ya cerrando las cosas del podcast y del video y te mando ya lo de los periodistas exacto y teniendo ya esa base para lo socializamos entre todos y nos ponemos de acuerdo ahí sería uno de los encuentros y el otro cuando lo proyectamos podemos ponerlo en febrero o sea habría que ver dónde tenemos hueco para meter actividades creo que en febrero hay un hueco justo lo que estaba viendo yo creo que en febrero podría ser una de las actividades acá acá sí creo que está bien febrero o hace mira dos meses en mayo hacemos otro y cada dos meses y completamos la porque son 20 encuentros 40 horas ya está bien yo creo que está bien podemos hacer tres encuentros que sea promedio de 40 horas entre los tres ¿no? para para cumplir la digamos la actividad bueno por lo pronto lo proyectamos de esta manera luego tenemos el concurso de graffiti también lo proyectamos con Dayana para el mes de marzo ¿no? está para marzo conjuntamente con la actividad mediática de marzo está acá noviembre es la siguiente y en marzo sobre el 8 de marzo haríamos la actividad mediática y el concurso de graffiti para que sea un complemento una actividad de la otra ¿no? sí está bien está bien para marzo y por ahí que ya es presencial y también para que la acción mediática pueda ser presencial ¿no? sí de verdad que seguro que ya va a ser presencial a lo que se está viendo ¿no? ya los casi los jóvenes también están perfecto bueno seguimos esto es lo que se está proyectando esto es lo que ya se está trabajando las acciones mediáticas está el TDR Yurimaguas está en proceso este TDR Juan me dijo Yurimaguas que iban a darnos una fecha recién este viernes de entrega de los productos finales ¿ya? ya Julia bueno esto ya culminamos para que sea claro para Ivana también lo que está el plomo ya está culminado ¿no? ya está culminada la guía para entidades locales estamos también en proceso todavía todavía está en proceso el casebook también están están haciendo las correcciones todavía no no hay fecha de entrega ya estamos con los plazos cumplidos pero no hay fecha de entrega bueno publicaciones en redes sociales desde todos los meses todos los meses el trabajo y vamos a las asesorías en este caso la asesoría con Conadis Romapés y Oredis solamente hemos trabajado con la municipalidad de Lima y quizás ahora podamos este a raíz de este de esta asesoría que ha pedido Juan ver entonces con Lima este con la municipalidad de la Molina y trabajar de repente con la Mofet no hacer algo como usted también tenemos este espacio esta bolsa acá de horas no si 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 claro porque acá se ha trabajado solo con la municipalidad de Lima no lo marco voy a maquiar bien las fechas con lo que yo tengo con los informes luego tenemos las asesorías en este caso en este caso se está trabajando con las cortes y eso tenemos proyectado hasta inclusive estoy mandándolo todo lo que se haya escucho para el mes de febrero o marzo no entonces yo creo que acá vamos a completar más asesorías todavía no las marco porque quiero tener las exatas y el acompañamiento a los líderes y entidades que ya está proyectado lo que está trabajando Irma Beteta no sé si un poco que queda un poco flojo los meses de enero a junio si se dan cuenta en el cuadro tenemos César Vallejo ahí tenemos Cajamarca por proyectar tenemos algunas tareas acá acá bueno acá tenemos también algunas y gracias cuando tendríamos también para que darle un poquito más proyectar acá programar para darle un poquito más de cuerpo menos en junio que ya es el cierre pues no informes y tratar de hacer el cierre del proyecto esa era más que todo mi preocupación de poder tener esta reunión para poder hacer esta proyección y en limpio te las paso al equipo para que la puedan compartir con Ivana ¿no? Ok Julia perdóname a ver a ver acciones estoy viendo el trabajo ah ya bueno hay un tema de me parece que es del informe de la CEDAO ¿no? no sé si en esta primera en este primer cronograma no se incluyó en realidad acá falta falta lo de la CEDAO que dices y falta también acá faltan varias consultorios que se están haciendo ¿no? ajá si habría que incluir todas ellas Julia para tener una idea global ¿cómo se llama la otra? esta de la CEDAO yo tengo el TDR falta la que está trabajando directamente Irma Beteta no María Alejandra María Alejandra es es la de la ciudad es de María Alejandra ¿cómo se llama la de vos amantes? ahí está ¿cómo van? la de vos amantes la guía para la introducción del enfoque de la discapacidad ¿no? estamos en pleno desarrollo todavía este me parece que este miércoles es casi la última ¿no? la práctica ya estamos por culminar también de la página web ahí perdón Julia ahí podrías haber que poner también la planificación estratégica de las retas voy a pasar el cronograma ya para ponerlo en forma real para ver exactamente las cosas otra que está en el aire que se acuerde este son todos ¿no? la te decía la de vos amantes claro la de gobiernos locales ah ya está Sharon acá está Cristina acá están ya se entregaron y acá está Andrea y el equipo de los Renatos esta es la de Alejandra ya está bien entonces eso habría que agregarlo sí, sí agregarlo y con todo eso ¿no? ya mándame el cronograma entonces de la planificación y del curso de páginas web tú lo tienes el cronograma para marcarlo y ponerlo bien también mándamelo y cerramos con eso para tener el documento en limpio y lo paso al equipo ¿listo? listo no sé si hay alguna otra yo creo que yo creo que yo creo que estamos a más ya del 60% o 70% de avance de las actividades en realidad ¿no? sí, sí bastante mucho o sea se avanza entonces como quien dice han visto el cronograma realmente que les voy a mandar también han sido fechas muy cerradas pero de aquí para adelante lo que podemos hacer es como decía Ivana ver saldos de presupuesto para para de repente ampliar en estas fechas sacar asesorías a Ayacucho y Quito que nos faltan después Lima Este también que posiblemente se trabaje en lo que es módulos ¿no? entonces por ahí podemos ver algunos temas y ya pues yo ni Yolanda y Ivana verán los saldos correspondientes ¿no? presupuestos vale yo creo que eso es todo vamos a entrar ahorita justamente a reunión tenemos con asesoría con Ancash yo les agradezco mucho y disculpen que ya entró tarde en el traje trabajando listo Julia gracias Yoli gracias nos vemos chau 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 chau